Muy buenas amigo, amiga, tú que me estás viendo en este momento, seas bienvenido y estamos nuevamente, como no, con Amnesia Revert En estos momentos, la segunda parte, ¿no? La segunda parte de este juego de miedo que anteriormente, en el capítulo anterior, pues como que nos la pasamos muy bien, ¿no? Pero espero que claramente se estén disfrutando, claramente lo estén gozando, se estén divirtiendo tanto como lo voy a hacer yo en estos momentos Así que bueno, espero que claramente me estén apoyando, me estén colaborando La suscripción, like, gratis, sin cobros, pero bueno, espero que les esté gustando y sin más verla, vamos a continuar Ah, o sea, esta mujer ya estuvo acá, pelearon con esa cosa y como no se acuerda, entonces se volvió a meter, se volvió a meter, qué belleza Capaz le debe a alguien y tampoco se acuerda Bueno, aquí lo dejamos donde esta señorita está buscando a los demás supervivientes porque no recuerda nada Entonces, en estos momentos, claro, pues nos salvamos de lo que se conoce como un ghoul, ¿sí? Un monstruo o algo así, parece, parece como medio humano, medio monstruo, el cual nos estuvo siguiendo porque Pues, nos quiso matar, porque aquí ya inspeccioné todo, así que, pues, vámonos Nos fuimos No hay nada por acá No Uy, no había visto la llave Ay, es para voltearlo Y esto es Para acá Disparar Como cosa rara que no tenga munición Munición ¿Se me volvió a meter? Es que puedo volverme a meter, no, 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 no Ni loco Ay, ¿se me volvió a meter? No, 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 no No, no, no No, no, no Ah, esta puerta Lo menos para abrir esta puerta, ¿no? Sí, 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 sí A abrir esta puerta Listo A ver Eh, ¿qué es esto? Papel Uy, mujer, y ojalá, y ojalá Ahora se acuerda de lo que pasó aquí después de que salgamos Y ahora aparecen dos ghouls Tres dinosaurios Dos chukis Ay, quedo con el susto No, nada Ah, pero esta Obstuc... 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 Obst... Ay, ¿cómo se dice? Obstucali... Obstucalizar ¿Cómo se dice? Obstucalizar Obstáculo Obst... Obstaculizado Está obstaculizado Está obstaculizado Esa es la palabra No sé qué por acá Uy Es una trampa Es una trampa, ¿no? Es una trampa, ¿cierto? Uy, 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 uy Espera, yo tiro algo a ver Uy Es una trampa A ver Ay Sí, hicieron atraso Uy ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Parece que es susto Está muerto ¿Por qué gritan? Uy Hay que tener cuidado Con las trampas A ver ¿Eso qué es? Carbón Esto es para encender Aquí más carbón Ah, es para meter el carbón Metemos carbón Y me imagino que pólvora Para hacer munición Uy A ver No, no, no Ay, ay, ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy Necesito encender velas ¿Ve las velas? Encendamos Encendamos Uy Viejo ¿Qué le pasó? Ah Ay, ay ¿Por qué si no me dice? Ay, sí, 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 sí Ay, una bomba Uy ¿Y cómo se supone Que se abra eso? Ah, bueno Vamos a abrir acá Y acá Y acá Eso para que por lo menos haya luz Listo Para que por lo menos entre luz Y aquí hay quien te va a pasar por otro lado En que esta mano se explote Esto no, esto tampoco Uy, cerillas Uy, cerillas Bien, siempre nos vienen bien a las cerillas Ah, espera, espera, espera Ah, sí, sí Es que sería al otro lado el palo Entonces ¿Qué es esto? Quitamos esto Quitamos esto Y abrimos Abrimos ¿Y para qué estoy haciendo esto? No sé Uy Ah, ya entendí Hay que saltar Corro Y salto Corro Y salto Corro Salto Uy Parce Ay, se dañó Uy, ya no puedo volver Abrimos Listo Y entramos Listo Ay, ese informe Ahora llega a explotar Aquí llego Pólvora Pomada Listo Yo creo que con esto estaríamos Para merecer este dolor Ah, listo Esta nota dice que Los atacaron Los atacaron a ellos Y este hombre aquí Dice que estuvo sentado Para ver si los estuvo viendo Y dice que los estuvo viendo Por un buen rato Y ellos estaban ahí mirándolo a él Claro, como estaba aquí encerrado Ay, ay, ay Nada Uy Y Vamos a sacarla suave Ay, mujer Saqué eso suavecito Lo dejamos acá Ay, ay, ay Ay, ay Ay, la madre Marce Si esa cosa se cayó sola Uy, parce Ay, este pobre man Vio, eso se cayó solo O sea, ya me dio miedo Yo creo que ahora se escucharon Ahora escucharon Y se llenan para acá No, no, yo me voy Yo me voy Ah, acá Ah, necesito encenderla Listo Listo Cogemos esto Listo Y ahora esto Y ahora tengo que utilizar esto Voy a echar esto Y voy a echar esto Luego lo cierro Polvo De azufre Ya Carbón Y ocho tazas de salitre ¿Qué me falta? Esto Dice que en el almacén De la intendencia Ay, ¿qué es eso? No, no, no Fase No me digas que me tengo que volver a meter Para si no me digas que el almacén La tienda es el que está acá arriba Vamos a ver Ay, sí Es este Sí, es este No me puedo creer No No, era este No, no, no No, no, no Fase, corra Corra Corra, 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 corra Corra, corra, corra No, no, no No sabes que tengo que volver a meter acá Corra, corra Corra, 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 corra Ay, no, Fase No, no, no Ay Uff Listo Cerramos Y bala hecha Listo Ah Tengo que cargarla Luego le meto la bala nueva Y la subo Listo Ahora me pregunta es Y si la fallo, ¿qué? No, pues Uff Pasa, pasa Si murió Bueno, y ahora ¿Qué pasó? Quitámoslo, quítelo Quítaselo Ay, verdad que está embarazada Salimos Y ahora ¿Dónde belleza estamos? A ver Eh Uff Uff 1, 2, 3, 4 pisos Cayó 4 pisos Duro, duro Mujer Con fuerzas Bueno, eso es ya para aquí Abrimos No, pero si está muy oscuro Ah, pues podemos encender, podemos encender Encendemos Y por aquí salimos Uy, el espíritu trae Es un espíritu, ¿no? ¿Qué es eso? Haz la luz La lucecita guiadora Uy, no No, 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 no Ah, para irme por ahí, no Mujer, con cuidado Ay Corre, 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 corre Sí Nos metemos por acá Mientras salimos acá Y esto, lo apagamos Uy No, están aquí también, no, 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 no No, están aquí también No, amigo Bueno, habla Habla de una reina que quería tener hijos Pero, pues Le dijeron que no Que porque ya Ya tenía hijos Que era el pueblo, me imagino Y no le dieron hijos Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No lagartija o qué? Creo que si podemos encender mechero sería como mejor Mechero es Casi no Pues hay más Uno puede conseguir Aquí hay que encender este No Encienda, encenda Encienda Aquí Encendemos Por acá Y encendemos rápidamente acá Listo Esto es para encender Más mechero Estupendo Aquí nada, aquí nada Y esto que me voy a meter Para abrir Para abrir esto Vamos a ver Abre, 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 abre Se vuelve a caer, ¿no? No Y nos metemos por acá Encendemos el palo Como para ubicar Tengo la de la sangre No No, no se cerró No A ver ¿Dónde hay Cosas de estos Para encender? Ay, ay, ay No No, 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 no Ay, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Aquí No, no, no No, no, no Aquí, aquí me escondo Aquí me escondo, ¿no? Aquí me escondo Aquí me escondo No me vean 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 Ay, ay Se va Se va, se va, se va Miramos cómo está la bebé Miramos cómo está la bebé Miramos cómo está la bebé Uf 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 Encendemos Para inspeccionar un poco mejor Miramos rápido Miramos rápido Que no haya por acá Aquí, por acá Aquí, aquí, más herillas Parque, lo escucho No sé, no, no, no Yo me voy Me voy, me voy, me voy Encienda rápido Acuérdate, rápido, rápido, rápido Arquile, rápido, mujer Rápido, 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 rápido Y los que se van Chao Ay, qué susto Mi sombra, Marce Qué susto Qué tonto Ya, que voy a cerrar así Uf 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 A ver Apagamos por acá Y yo creo que ahí estaría, ¿no? Sí Sí, sí, sí Ahí está Al fin, al cabo Lo que necesito es venir acá Saltar acá ¡Ay, la bebé! Que quede ponerle aquí a la bebé también Listo Ya se calmó Y nos vamos por acá Yo creo que vamos a utilizar por un momento las cerillas Uy, uy, uy A ver Hola Hola, amigo Yo solo vengo aquí Ay ¿Qué pasó? Recarguela, no sé Estoy pensando que son mejor las cerillas No, para el otro, para el otro Para este, para este Un poquito más Ya, ya Tranquila, aquí hay luz Aquí hay luz, aquí hay luz Nos metemos por acá Ahí Esta mujer Cómo están de buenas Y listo Nada pasó, nada pasó Uy, encendemos Encendemos aquí Encendemos aquí Bueno, tenemos que seguir bajando Y vamos a encender Au La bebé, la bebé Entramos Encendemos Encendemos, encendemos ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Encendemos, encendemos Uy Miramos la bebé Ahora Escucho ruidos Vamos por acá Rápidamente Vamos a mirar aquí Por acá Y para no gastar Vamos a encender Aquí Y así no gastamos Tanto Ahora Estoy escuchando Cosas por acá Y no me parece nada No yo ¿Dónde se viene? No, está bajando Mira que me escuchó ¿Me escuchó? Sí, está viniendo Está viniendo Está viniendo Corra, corra, corra Corra, corra Corra, corra Corra, corra No, no, no Eh, para que se asuste Tanto le va a la bebé Para que no se asuste No, no, no Está a la derecha Está a la derecha Está a la derecha Lo escucho No, no Váyase 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 No, 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 no Ay, mecherito Mecherito Que se está asustando Déjame por el hueco, ¿no? Sí, se fue por el hueco Se fue por el hueco No, ¿por acá? Sí, sí, se fue por el hueco Se fue por el hueco Los que salen corriendo, carse Los que salen corriendo No, pero ¿por qué tan oscuro? No 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo escucho, por acá Por acá Ahí Ahí, ahí 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 Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí ¿Dónde está? Está ahí Está ahí Está ahí No, no, no Abrimos rápido Ay Lo escucho Lo escucho, lo escucho, lo escucho No, no, no Yo me voy 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 No, amiga, que me vio No, amiga, que me vio No No, no, no No, no, no No, amiga, que me vio No, amiga, que me vio No, amiga, que me vio Usted no vio nada Usted no vio nada Ya Ya, nada pasó Nada pasó Ay, mujer ¿Y aquí qué? Me toca sumergirme Sí, sumergirnos Rápido, rápido Salimos Bien, no, 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 no Ay, se va a estar acá Los mecheros Encendemos aquí, un momentico y nos volvemos Rápido Nada por acá Esto, esto ¿Qué es esto? Ay, es que soy tonto También, ¿pa' qué la hago? No, esto, ¿me puedo ir por acá? No ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Por acá Por acá, muy bien, muy bien, sin gastar tanta Y Nos tiramos acá ¿Y aquí qué? ¡No! Este, este Extrañelo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ay, no, no lo daño Corre, corre Corre, mujer Corre, mujer Corre, corre Corre, corre No mire pa' atrás No mire pa' atrás Corre No me importa que esté asustando Solo corra Solo corra Solo corra Solo corra Solo corra Solo corra Corra, corre Corra, no, no, no Ahora rápido, ahora rápido Corra Ay, no Ay, 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 ay No No, no ¿Esto qué? Ah, ¿dónde caímos? Oh ¿No me estás siguiendo cierto o no? Listo, en este lindo momento Lo vamos a dejar Ya, ya no puedo seguir más que mi corazón Es poco, es poco Espero que les haya gustado Claramente que les haya divertido Que se hayan entretenido Tanto como yo lo hice Bueno, más que entretenido, sufrido Sufriendo, más que todo Espero no se los olvide apoyarme Con un like, con un suscribirse Que es gratis, es gratis No se los olvide Un clic, un clic y ya, nada más Y suscripción, clic también Y gratis Sin nada más, espero que les haya gustado Que les haya fascinado Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chau, chau